Ahora que ya no paramos, hemos olvidado volver a dar las gracias a todas esas personas que construyen la vida diaria anónimamente. Su trabajo ha sido luchar por la vida, por devolver la esperanza en momentos inciertos, por dejarse la piel y el alma combatiendo al voraz enemigo invisible. Gracias. Salva a una persona y serás un héroe. Salva a cien. Y serás un sanitario. Gobierno de la Región de Murcia ¡Gracias!